El candidato a la presidencia del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, se reunió con jóvenes del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, donde habló de la importancia de abordar la justicia intergeneracional hacia los jóvenes, señalando que sus voces deben ser consideradas de manera significativa en la toma de decisiones del país. Y la visita a las universidades para mí es el centro, el alma de la campaña, porque el diálogo con estudiantes, con universitarios nos permite poner el acento en las causas, en las ideas, en las agendas y contrastar. Nosotros queremos un diálogo directo, un diálogo con mexicanas y mexicanos que tienen cuestionamientos, críticas, preguntas y que quieren definir el futuro de su país. Y con una generación que no está en el centro de la toma de decisiones. Durante el encuentro, Álvarez Maynes resaltó algunos ejes de su campaña electoral, donde subrayó la necesidad de mejorar la seguridad a través del uso eficiente de la tecnología. En cuanto a políticas de drogas, el candidato afirmó que la prohibición no es una solución efectiva, abogando en su lugar por una regulación. Asimismo, enfatizó en el desarrollo de acciones que permitan hacer frente a los desafíos ambientales. Pero creo que lo que puede también dar como dejar como legado esta competencia a la presidencia es que esta agenda, el sistema de cuidados, las libertades, los derechos se pongan en el centro y no nos tendríamos que esperar a que sea la elección. Hay iniciativas que hoy están aprobadas en la Cámara de Diputados y en el Senado con perspectiva de género que si las candidatas y yo le decimos a nuestras bancadas que aprobemos, pueden salir. Por último, Jorge Álvarez Maínez mencionó que algunos principales ejes de su campaña es la igualdad, abarcando temas de género, acceso equitativo a la educación y servicios básicos, así como el apoyo a pequeñas y medianas empresas y emprendimientos. Informo para Noti13, Juan Murga.